El EREIM de la Guardia Civil de Huesca llevó a cabo el auxilio de un perro enriscado en la zona de Nueno. El aviso se recibió el pasado día 1 de marzo a través de la central 062 de la Guardia Civil, cuando un cazador informaba que no podía llegar hasta su perro debido a lo inaccesible del terreno. Aprovechando unas prácticas de nivel técnico que tenían que llevar a cabo los especialistas, consiguieron sacar el animal de la zona teniendo que realizar alguna pequeña escalada.